Es un esfuerzo militar internacional instado por el pueblo libio y por otras naciones árabes. Se nos han unido otros socios, aliados, en este esfuerzo coordinado. Continuamos recibiendo compromiso de liderazgo y de coordinación de nuestros aliados europeos. Esta operación va a estar bajo el general Carl Hand y el comandante de la Fuerza Conjunta Odyssey Dawn. Ese es el nombre de esta operación, Sam Locklear, que está a bordo de la embarcación en el Mediterráneo. Anticipamos la transición de liderazgo en los próximos días. Habiendo dicho esto, los militares estadounidenses tienen y continuarán utilizando nuestras capacidades para generar las condiciones en donde nosotros y nuestros aliados podemos aplicar la resolución. El objetivo es moldear el espacio aéreo para que nuestros aliados puedan tomar el liderazgo. No estamos imponiendo la fuerza más allá de nuestro objetivo bien definido, específicamente es la protección de la vida de los civiles libios. Se abre el ciclo de preguntas y respuestas. Puede hablarnos más cuidadosamente o más claramente sobre dónde han dado estos objetivos, especialmente me estoy refiriendo a los misiles cruceros. Ambos han sido lanzados de embarcaciones de Estados Unidos y del Reino Unido. En total, 110 o quizás 112 misiles crucero Tomahawk para ir a los nodos críticos a los sistemas antiaéreos. También objetivos de alerta temprana y nodos de comunicación principales. Esos han sido nuestros objetivos. En la lámina que tenemos a mano izquierda, podemos observar la ubicación de esos nodos críticos. Allí es donde nosotros hemos dado al blanco de los ataques. Estamos hablando de S-A-5 y luego la arquitectura C-2-R-2, en donde, por supuesto, estamos hablando de la zona de exclusión aérea. En cuanto a los Tomahawks, es una mezcla de los Tomahawks antiguos y los nuevos Tomahawks tácticos. ¿Tienen fotos? No, ellos nos dan la capacidad de alertarnos y nosotros podemos entonces establecer el blanco del ataque. Pero en esta misión en particular, los hemos utilizado como con los Tomahawks antiguos, anteriores. Esto nos permite penetrar lo que nosotros denominamos una alta amenaza sin riesgo, por supuesto. La zona de exclusión aérea se ha comenzado la aplicación. En este momento, nosotros estamos generando las condiciones para poder establecer la zona de exclusión aérea. Una vez que la hayamos establecido y confirmado de que las condiciones son las apropiadas, vamos a seguir adelante en la próxima etapa de esta campaña. Entonces, ¿no ha comenzado la aplicación? Es difícil contestar con base en lo que usted denomina. Bueno, si nosotros tenemos patrullaje en el espacio aéreo de Libia para hacer cumplir la resolución, no. Pero en todo caso, estamos tomando las medidas para llegar a esa etapa. El coronel Qadhafi toma la artillería pesada de Qadhafi, ustedes tienen un blanco allí. Realmente no podría responder las operaciones futuras potenciales. No puedo hablar sobre esto. Usted habló sobre la protección de la población en Benghazi como uno de los objetivos. Pero no lo vemos en el mapa. Sí, estábamos hablando en el mapa sobre los nodos críticos y la integración de los sistemas de defensa que nosotros tenemos en este momento. Qadhafi predominantemente vive en Trípoli y allí es en donde vemos la parte más robusta. Pero en todo caso, estamos hablando de una zona de exclusión aérea que incluye tanto el este como el oeste, luego de la parte más crítica. Entonces, la segunda ola de estos misules va a ir dirigido hacia Benghazi. No voy a hablar sobre las operaciones futuras que tenemos. En lo que respecta a los objetivos en tierra, ¿tienen fuerzas estadounidenses terrenas? No, no requerimos gente en tierra para estos objetivos. ¿Nos puede hablar sobre los submarinos y las embarcaciones? ¿Cuáles son los que vinieron de Estados Unidos? No, lamentablemente no tengo esa información conmigo ahora. Pero para dejarlo claro, ¿no hay aviones estadounidenses involucrados en esto? No, hasta ahora no. ¿Y no están involucrados en ataques aéreos? No, en este momento no. No hay aviones estadounidenses involucrados en este sentido. Yo anticiparía que vamos a suministrar esto, estas capacidades únicas de comando, control, logística por parte de Estados Unidos. Hasta ahora tenemos una fuerza de tanqueros muy grande y vamos a contribuir ahora y en el futuro en este sentido. ¿Cuándo comenzó esto en relación a cuando lanzaron los franceses sus aviones combate? ¿Ustedes anticipan que estos lanzamientos van a continuar? Cuando usted habla sobre nodos críticos, el control operativo y de comando de Gaddafi es considerado como un nodo crítico. La primera pregunta, ¿la puede repetir? ¿Cuándo se lanzaron los primeros Tomahawks en comparación con los franceses? Luego de que los franceses sobrevolaran sus misiones en particular, luego de una hora del primer impacto. El primer impacto fue a las 15 horas, hora estándar del este. ¿Su última pregunta? Cuando usted mencionó que estaban estableciendo un objetivo de los nodos críticos, el control operativo y de comando de Gaddafi es considerado como un nodo crítico para el ataque. Estamos hablando del sistema, el área integrada del sistema de defensa de misiles. En cuanto a la zona de exclusión aérea, realmente no puedo hablar sobre las operaciones potenciales para el futuro. ¿Me puede hablar sobre cuáles son las naciones árabes que forman parte de la coalición? Bueno, los países que nos han pedido que mencionemos el nombre es Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, los otros países quieren hacer el anuncio por sí mismos, igualmente para los países árabes. Nosotros no estamos en libertad de hacer ese anuncio. La tecnología que se ha utilizado durante estos combates, ¿podría hablar sobre esto? Bueno, para esto lo llamaríamos el paquete de soporte, un ataque electrónico. No fue requerido para que los misiles cruceros llegaran a sus objetivos. Tenemos la parte electrónica GSI, no tuvimos que utilizarla. Ese es uno de los beneficios de utilizar los misiles crucero Tomahawk. Pregunta hecha fuera del micrófono. En realidad no puedo responder sobre los objetivos de la misión. En cuanto al número de objetivos, más de 20 objetivos. ¿Cómo van a evaluar los daños? Utilizarán las fotos. La evaluación de los daños va a tomarse cierto tiempo. Luego de nuestra experiencia en Irak y Afganistán, en donde tenemos video, teníamos video, en este caso, en este espacio aéreo, no tenemos eso. Vamos a poder utilizar Global Hawk. Una vez que hayamos confirmado que los SA5 están abajo, hemos utilizado los medios técnicos tradicionales. Para ser claro, esta es una operación liderada por Estados Unidos. Estamos en el borde del líder de las operaciones entre Estados Unidos, bajo el general Hamm, y está el comandante a cargo de este punto, pero luego se va a transferir a un comandante de la coalición. En cuanto a las embarcaciones, a los buques, tenemos estadounidense y hay uno británico. Y los números exactos realmente no cuento con la cantidad exacta de barcos o embarcaciones de guerra utilizadas. En lo que respecta a este sistema, ¿qué tan sofisticado es en cuanto a la situación en Irak o en Irán, incluso volviendo a la historia en Vietnam? Es un sistema de defensa antimisiles como el que tenía Irak y los alrededores de Bagdad son de tecnología soviética, sin embargo, tiene muy buena capacidad, o buena capacidad, corrijo. En lo que respecta a la evaluación de riesgos, ¿tomará horas o días? Entre horas y días, diría yo. Va a tomarnos de 6 a 12 horas evaluar si los sitios SA5 están abajo, donde podemos incluir Global Hawk y utilizar otros medios técnicos para poder continuar evaluando. En cuanto a la evaluación ha sido completa, no puedo hablar sobre operaciones específicas del futuro. Primero viene Chris, Matthew, y luego la última pregunta. ¿Usted consideraría que este periodo en el cual estamos ahora es una pausa en donde no va a haber más ataques? Estamos en una operación multifásica. Yo específicamente no lo llamaría una pausa. Estos ataques están continuando antes de la evaluación. Es la primera fase de una operación multifásica. Usted habló sobre una operación liderada por Estados Unidos, pero ¿cómo coordinan ustedes con la coalición? Bueno, dentro del comando de África y en donde está el comandante GTF, tenemos los miembros de la coalición que están incluidos en el personal para la planificación, ejecución y evaluación de las operaciones de la coalición, tal como hacemos en todo el mundo. Puede hablarnos, tiene una idea de la cantidad de buques que está en esta misión. GTF, debería tener esa información, me disculpo, y les prometo que les vamos a suministrar esa información más adelante. A medida que se desarrollan los acontecimientos, vamos a mantenernos actualizados. Muchísimas gracias por haber venido. Bien, declaraciones entonces desde el Pentágono, en las que se asegura que estos primeros ataques producidos están previamente aprobados por el compendio de países que hoy están comprometidos en esta operación. El objetivo fundamental, según declara este vocero del Pentágono, es lograr la transición del gobierno libio para las próximas horas o los próximos días. Esto en el marco de la protección del pueblo de este país del norte de África. Igualmente afirma este vocero del Pentágono, que la Armada estadounidense y la británica se dirigen hacia los puntos críticos, lo que ellos llaman los nodos críticos, que son fundamentalmente el blanco de los presentes y futuros ataques. Se trata de lograr un control sin riesgos de vida. La zona de exclusión aérea, afirma este vocero del Pentágono desde Estados Unidos, no se ha establecido hasta ahora. Lo que hay es un patrullaje sobre el cielo libio, desarrollado fundamentalmente por la Fuerza Aérea Francesa. No se habla sobre operaciones futuras. Ha mantenido actual y total discreción en ese sentido. Ahora sí asegura este vocero que no hay combatientes en tierra. Eso no está previsto por los momentos. Hay más de 20 objetivos, los cuales van a ser, están siendo atacados y serán atacados en las próximas horas. El ataque de las fuerzas estadounidenses fue producido una hora después del primer ataque producido por la Fuerza Aérea Francesa. También se refiere a que hasta los momentos, quienes se han identificado con este proceso, o con esta operación, son Reino Unido, Francia, Canadá y Estados Unidos. El resto de los países, incluyendo los países árabes, harán su anuncio en el momento preciso. Se habla de una operación multifásica que en este momento desarrolla una primera fase.